Estamos de vuelta y puede ver en sus portadas lo siguiente Indignación por fallo a favor de agresores Nos quieren ver muertas, es el diario El Popular Siguiente portada, por favor Lady Llora por sentencia a Pegalón Siguiente portada, por favor Lady Guillén Llora por sentencia a su ex Ronnie Indignante Realmente indignante esa situación No solamente Lady Guillén, sino el caso que también pasó en Ayacucho En el hotel donde todos pudimos ver las imágenes bastante claras Como una prueba bastante clara también Donde se ve a un hombre jalando por los pisos y golpeando a una mujer Y eso ha quedado registrado en un video Mira que portada más fuerte China En este país deben verse muerta, deben verte muerta para hacer justicia ¿Sabes lo que dice Ronnie China? Solo la mordí cuando tuvimos una pelea familiar ¿A ti te parece que esa imagen que está en tu pantalla es algo que solamente alguien te mordió o te empujó o se quiso defender de lo que por último tú le puedas haber estado haciendo? No, estamos viendo a Lady golpeada, con el rostro desfigurado, con la cara hinchada ¿Cómo es posible que una mujer pase por una masacre de esta magnitud y puedan dejar libre a una persona cuando existen pruebas de todo lo que ha tenido que vivir esta mujer? Miren por favor las imágenes ¿Cómo puede ser posible? O sea, usted señor o usted señor que esté en su casa Imagínense que sea su mujer, su hija, su hermana, su tía ¿Usted qué haría si un hombre que golpea de esa manera y masacra de esa manera a esa mujer queda libre como si no pasara absolutamente nada? Y lo peor es que no solamente es este caso, son varios casos Nosotros estuvimos en el juzgado justo en el momento donde se deja libre a este personaje, si se le puede llamar así Y vamos a verlo en la siguiente nota Condenando a Ronnie Luis García Guzmán por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud Lesiones graves por violencia familiar en agravio de Licef Rosario Zocla Guillén Y le impone la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad Cuatro años de pena privativa de la libertad La misma que se suspende condicionalmente su ejecución por un periodo de prueba de tres años Venido luchando cuatro años y medio por esto Para esto he denunciado, pregunto Para esto he denunciado, para esto me he puesto con la carichada ¿Su respuesta, señor? Buenas tardes, señores magistrados Estoy conforme, estoy conforme Voy a cumplir con las reglas de conducta Puestas por su colegiado Y voy a cumplir con la reparación civil Y también quiero pedir disculpas nuevamente Por el arroba Por el arroba Muy bien, señor Pide perdón por el error que cometió ¿De cuándo acá golpear, morder y desfigurar es un error? Lady Guillén no pudo contener el llanto al escuchar la sentencia de su expareja y golpeador, Ronnie García Una sentencia injusta que Lady Guillén lamenta en el alma Los siete años que corresponde por ley Los siete años que corresponde por esta cicatriz que tengo acá Los siete años que tengo por esta bola que tengo acá Por la nariz rota que tengo acá Han pasado cuatro años y medio desde que Lady Guillén y Ronnie García fueron los protagonistas de una historia macabra, salvaje e indignante Víctima y victimario se pintaron de cuerpo entero Lady Guillén después de estar tontamente ciega y negarlo todo Por fin decidió denunciar ¿Es justo lo que me ha hecho? Dime, ¿es justo? ¿Es justo lo que me ha hecho? ¿Es justo que me ha disfigurado de esa forma? ¿Es justo? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué a la persona que decía que amaba? Después de haber enfrentado a mi familia, sacar cara por él Y advirtiéndole, me estima que me iba a cambiar No fue así En aquel entonces, su amiga Alejandra Pascucci fue la que la ayudó de salir de ese infierno Siendo testigo presencial de las heridas, moretones y marcas de Lady Guillén Necesito meterte otro golpe ¿Qué? Le decía, ¿por qué? Necesito, necesito hacerlo Y no, no, está tranquilo ¿Te dejas? Estoy siendo acusado por algo que no hice ¿Estás segura que me he... ¿Estás segura, chico? Señó el polo lleno de sangre, le había mordido el... Se le había querido arrancar el... Yo no soy un caníbal para hacer tal cosa Tenía, bueno, el tabique roto Porque lo tenía acá como una hinchazón, ¿no? Este, estaba con una, acá un corte a la parte alta de la ceja Pero era profundo, tú no sabes, tú podías verle hasta el fondo, ¿me entiendes? Era profundo, lleno de sangre Otro corte acá, pero acá sí era como una mordedura Y con los dientes le había tratado como que de arrancar un pedazo de ceja Ronnie, con el atuendo de hipócrita, lo negaba tajantemente En la propia cara de los periodistas y ante todo el Perú Nunca le he puesto la mano, nunca lo hice Pero Lady no estaba dispuesta a callar más y ser obrera de su propia tumba Tengo la cara desfigurada ¿Cómo me vas a golpear? ¿Me has podido matar? Y sacaba, salía sangre Y me decía, tu sangre apesta Ronnie fue detenido y pasó casi tres años en piedras gordas Y según él, aprendió la lección Y aceptó ser un monstruo Tú le pegabas Mira, Magali No, 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 dime, sí o no Le pegabas o no Yo he reconocido, yo he reconocido haber sido un agresor Y lo califico, hace un momento escuché las calificaciones respecto a los agresores Y estoy completamente de acuerdo contigo, Magali El hombre, el abusador que agrede a una mujer es un cobarde Hoy por hoy yo aprendí que maltratar a una mujer es completamente bajo de cobardes Eso no tiene nombre, es un monstruo, todo lo que quieran Yo lo fui Aprendí de mala forma, sí Pero aprendí y asumo la responsabilidad de mis actos, sí En un momento lo negué, sí, porque estaba enferma igual que él Pero yo asumí mi responsabilidad Y él hasta el día de hoy no lo asume Porque sigue enfermo Y así como sigue enfermo puede pegar a otra mujer porque es un peligro para la sociedad Han pasado cuatro años y medio en los cuales Lady solo quería justicia Para el hombre que la golpeó hasta por puro gusto Cuatro años y medio en los cuales ella no ha podido vivir tranquila Pero solo en este país a veces la justicia está de cabeza Condenando a Ronnie Luis García Guzmán por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud Lesiones graves por violencia familiar en agravio de Licef Rosario Zocla Guillén Y le impone la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad Cuatro años de pena privativa de la libertad La misma que se suspende condicionalmente su ejecución por un periodo de prueba de tres años Venido luchando cuatro años y medio por esto Para esto he denunciado, pregunto Para esto he denunciado, para esto me he puesto con la cara hinchada Los siete años que corresponde por ley Los siete años que corresponde por esta cicatriz que tengo acá Los siete años que tengo por esta bola que tengo acá Con la nariz rota que tengo acá Esto no, esto me va a borrar nunca de la cara Estas son lesiones graves La defensa de Leidy asegura que apelará Pues obviamente no esperaban esta sentencia que para muchos es una burla ¿Es justo lo que me ha hecho? Dime, ¿es justo? ¿Es justo lo que me ha hecho? ¿Es justo que me ha disfigurado de esa forma? ¿Es justo? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? A la persona que decía que amaba Después de haber enfrentado a mi familia Sacar cara por él Y advirtiéndole Me dice que me iba a cambiar No fue así La verdad es que qué increíble Cómo pueden pasar estas cosas en nuestro país Cómo puede ser posible que esta mujer haya luchado durante tanto tiempo Cuando tantas personas le decían Denuncia, hazlo Que se cumpla la ley Mételo preso para hacerte las cosas que te hizo Le desfiguró la cara La pudo haber matado O sea, imagínate que ese hombre Si así se le puede llamar Le haya dado un golpe en la sien A esta mujer Y la haya matado Y no haya sido simplemente en el rostro Por favor, miren cómo ha quedado Miren su nariz Miren su cara Después de tanto tiempo Acaba de mostrar Justo cuando falla Cuando falla el juzgado En dar esta sentencia Que a mí me parece errónea Y estoy seguro Que a muchas personas también ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿qué tiene que pasar? O sea, esta chica tiene una bola en la cabeza Hasta el día de hoy Ha pasado por mil operaciones Para tratar de recuperar su rostro Y fuera del tema físico Todo lo que debe tener por dentro Esta mujer Todo el trauma que debe sentir psicológico ¿Para qué? Para que haya luchado durante tanto tiempo Trabajando duro Atrás de este tema Para que de la nada Simplemente le den cuatro años De estar en su casa Firmando un papelito Bueno, China El poder supremo El poder judicial Es el poder más fuerte Que hay en un país ¿No? ¿Hasta qué punto Debe de ver Que esto No es una condena No de por vida Pero sí Una condena mucho más fuerte Mucho más seria No es que haya sido Fíjate cómo le deja la cara Se la deja desfigurada ¿Por qué creo Tengo entendido Señor Pepe García Pepe García ¿Por qué no ha entrado Este señor a prisión? Exceso de carcelería Lo que pasa es que Cuando ella cuenta Toda esta historia Hay una parte Donde ella dice Que lo secuestran Que él la secuestra a ella Pero como han convivido Esto no se ha tomado Tan en serio Y solamente han tenido En cuenta El tema de los golpes O sea Que quede claro Que si te secuestran Puedes irte siete años preso Pero que si te golpean Y te masacran De la manera en que estamos Viendo a esa mujer en pantalla No pasa nada O sea Eso es lo que le estamos Dando a entender A todo el público Eso es lo que le estamos diciendo A los hombres Que son golpeadores Y que lo hacen constantemente No con una Sino con todas las mujeres Que se cruzan en su camino Yo creo que el Poder Judicial Debería retomar el tema Y reestructurar la condena Porque esto no es normal Voy a leer a continuación Ella va a penar sentencias Por supuesto No puede quedarse tranquila Ella debe estar en su casa Atemorizada De muerte de miedo Imagínate que eso no es lo peor Que no solamente es este caso Estamos hablando también Del caso que pasó en Ayacucho Que todos vimos la prueba Que todos vimos el video Donde precisamente Este hombre agarraba De los pelos Y masacraba A una mujer Arrastrándola por el piso Como si fuera un animal Y ahora estaba calado O sea Estaba como Era un verdadero Yo tengo un loco Hace no mucho Sentenciaron a un hombre Porque había un video De él maltratando A un niño en su casa Con ese video Salió la evidencia De ese público Y fue preso ¿Por qué con el caso de Ayacucho Que también hay un video También hay un maltrato registrado No puede pasar lo mismo? Ahí está mi duda Que lástima Que en verdad Esto pase en nuestro país Que lástima Que las personas Encargadas de esos temas De verdad No pongan las manos más fuertes Sobre todo esto Que pasamos todos los días Todos los días Hay denuncias De maltrato físico Hace mujeres Todos los días Hay violaciones Todos los días Hay este tipo de problemas Y nadie hace absolutamente nada ¿Qué vamos a esperar? Que las mujeres se levanten Un día y ya sabes Que rebelión Se acabó O sea ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tienen que hacer? No, ya no solo las mujeres Chinitas Te vuelvo a repetir El caso que me ocurrió A mí el año pasado En el grifo de Asia El chico este Sigue suelto ¿Cómo se llamaba? Tadeo Focazzi ¿Te acuerdas? Sigue suelto Y su última hazaña De la discoteca Es partirle el cráneo A un chico Y sigue suelto Ronnie García Dice Estuvo preso dos años Desde el 2012 Al 2014 Bueno casi tres Por lo tanto Cumplirá solo dos años De pena suspendida Con reglas de conducta No variar de domicilio Y firmar mensualmente En la oficina del control biométrico Del poder judicial Qué difícil Qué difícil su vida Pobrecito Cuánto castigo ¿Va a apelar? ¿Por qué? La fiscalía La fiscalía debe apelar Porque pedía 20 años Por secuestro Y 7 años Porque son lesiones graves O sea no son lesiones leves Son lesiones graves Hasta el momento Como hemos visto en el video El día de ayer Ella ha mostrado La bola que tiene Hasta el día de hoy En la cabeza La cicatriz en la frente La nariz destrozada Ya sé Ya sé lo que está pasando El poder judicial Está tratando de cuidar A estos dos señores Porque tengo entendido Que cuando este tipo de hombres Entra a la cárcel Ya bien sea un violador O el que maltrata a una mujer Dentro Lo revientan Bueno es un problema Bueno pero ese no es el problema El poder judicial Es el problema de él Por haber actuado como actuó Es así Hay otra cosa también